uno de los casos más controvertidos en hollywood y la política de eeuu y además en todo el mundo es sin duda el de jeffrey epstein el hombre que tenía gran poder y que fue culpable de abusos y tráfico de personas para sus invitados el escándalo más grande ahora revela alguno de los que iban a aprovechar del entorno de epstein de los personajes más famosos tenemos a donald aunque todavía no hay una denuncia como tal recordemos que era una de las personas más íntimas del círculo de jeffrey ahora gracias a unos documentos y revelaciones de los nombres que resaltan son el científico stephen hawking kevin spacey el agente de modelos francés jean-luc brunel el príncipe andrés de reino unido y el expresidente de eeuu bill clinton el cual aseguran que tenía un gusto por las jovencitas aunque existen diferentes acusaciones en estos nuevos documentos el que destaca es el del cantante michael jackson en estos la persona que trabajaba con el empresario asegura que aunque el cantante llegó a ir a los lugares del millonario éste nunca aceptó los servicios que ofrecía y también de que rechazó ir a las fiestas privadas que tenían las cuales terminaban en or y aquí aseguran que muchos famosos se encontraban estas declaraciones son bastante importantes y podrían limpiar la imagen del cantante que en muchas ocasiones fue acusado de acciones inapropiadas con menores de edad recordemos que en los últimos momentos de la vida del cantante éste aseguraba que una élite lo quería matar para encubrir ciertas cosas mismas declaraciones que su hermana janet jackson aseguró pero que nunca llegó a más ya que michael jackson nunca reveló quiénes eran las personas que lo llegaron a amenazar uno de los casos más oscuros de todo el mundo y que poco a poco podría salir más cosas a la luz una persona que fue duramente criticada como michael jackson podría ser inocente éste tuvo sus pecados pero nunca aceptó hacer algo tan monstruoso todo lo habrán armado para callarlo dinos qué piensas de estas revelaciones y de este caso tan particular y recuerda apoyarnos con un like y seguimos para las más noticias importantes en la sotegüela